El de uno va a tirar yo primero. De vos primero yo te voy a tirar. No, de verdad. No, de verdad. No. No lo voy a mostrar. De que se vayan a ir moviendo. ¿Quién ahí? ¡Gracias, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Kike, para aconsejar! ¡Gracias! ¡Kike, presidente! ¡Qué agradecer a todos! ¡Atrápame si puedes! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Bueno, digan! ¡Gracias! ¡Gracias, Kike! ¡Ven ahí!